¡Atencióneme en las actividades primarias! ¡Fuerte! ¡Dímela! ¡Qué chingados están murgulando! ¡Dímeme las cinco pinches actividades primarias! ¡Ah, bueno, es un roca! ¡Ya! Yo las expliqué. Les hicieron el pinche cartelón de exposición y ya se les olvidó. ¡Ah, bueno, es un roca! ¡Gracias! Gracias. 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 A ver, ni al número de las 5 epitinaves, ¿no que le quieras? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Daniel, –cuáles son, Daniela? No es agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal. ¿No hasirtiado la pinche mapa conceptual? Entonces qué chingados les pasan. ¿Se ponen ahí a cuál corresponde cada uno? ¿Se ponen ahí? 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 Gracias.